Sin embargo, ese crecimiento del número de empleo ha conseguido absorber ese número de activos que se han incorporado al mercado de trabajo. A nivel en el cómputo interanual, pues igual, se han creado más de 100.000 empleos en Andalucía en un año, más de 101.000 en concreto, y se han incorporado también al mercado de trabajo 51.000 activos, con lo cual es un dato también que hace ver que el mercado de trabajo andaluz tiene fortaleza, nos deja una tasa de desempleo aún muy alta, pero comparándola con el 37,5% del que veníamos, que estuvo en anteriores etapas, pues tiene una tasa de desempleo del 18%. Vemos que cada vez vamos convergiendo más con España y un número de desempleados también muy alto, pero que en definitiva también roza los 700.000 desempleados, que del millón y medio que llegó a tener Andalucía, también vemos que poquito a poco se van reduciendo las distancias con el resto de España.